Wow Donde podemos traer ahora nuestra familia, nuestros niños, nuestros hijos a poder recrearse no solamente por eso, por venir a recrearse sino que esto evita que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan irse en el rumbo de la delincuencia aquí puedan jugar basquetbol, cancha de tenis el alcalde se ha comprometido también a poner una escuelita de música para que los niños puedan prepararse y ser en el futuro los jóvenes que nos representen dignamente así que José Andújar te felicito Chiquito Tibán, Santo Domingo Este, mi municipio Chiquito Tibán, Santo Domingo Este, mi maravilloso Gracias por ver el video.